Para preparar leche nevada se necesita 5 huevos, 1 litro de leche, 3 cucharaditas de maicena, 200 gramos de azúcar, canela a gusto y esencia de vainilla a gusto. Primero deben separarse las yemas y claras de los 5 huevos. Para ello, trizar suavemente la cáscara del huevo en el centro y abrirlo en dos, procurando no dejar caer la yema. Vaciar todas las claras en una fuente y juntar las yemas en otra. Es importante que el recipiente de las claras esté seco y limpio, ya que esto puede afectar la preparación del merengue. Las claras se usarán para elaborar el merengue. Las yemas se mezclarán con la leche. Agitar las claras con la ayuda de una batidora. Esto dará a las claras una apariencia espumosa y blanca, además de incrementar considerablemente su volumen. Continuar hasta que alcance el punto de nieve, esto es, que la mezcla permanezca en las paletas sin escurrir. Una vez en esta etapa, proceda a agregar 100 gramos de azúcar por partes, sin dejar de batir. Poner a calentar un litro de leche a fuego fuerte. Agregar 100 gramos de azúcar, esencia de vainilla y canela a gusto. Por otra parte, desarme y bata las yemas, evitando que queden grumos. Disuelva la maicena con un poco de agua o leche fría y agrégela a la leche antes de que ésta hierva. Haga lo mismo con las yemas batidas. Continúe revolviendo hasta que hierva. Una vez que la leche hierve, sumerja las claras brevemente para que se cocinen y trasládelas hasta la fuente. Luego, vierta de a poco la leche en la fuente hasta que los copos de merengue floten. Para finalizar, decore con canela en polvo y deje enfriar. ¡Gracias!